bienvenidos amigos del canal bueno me filtran mis contactos espero que esta vez estén lúcidos muchas veces lo han estado que isaac lobo le va a ser infiel a lucía con vela os recuerdo y os pongo en contexto no sería la primera vez que se enrolla con vela este verano mientras que estaba con marina en teoría estaba con marina en esa fecha ya se hizo una foto con vela y digamos que se enrolló con ella estaba clarísimo y esto creo que fue estando con marina y creo que fue estando con marina si no fue soltero estoy ahí un poco en la duda en el barismo de tiempo pero bueno que ya se enrolló con vela y según me cuenta un confidente se vuelve a enrollar con ella en la última tentación isaac el lobo con vela con lo cual el círculo de fuego que ha hecho con manuel diciendo que nunca ha sido infiel y tal y que nunca le será infiel al final si esto es cierto según mi confidente va a quedar retratado dentro del programa tampoco voy a excusar a manuel es decir que vaya manuel ahora de gallito lo que yo le he hecho no se lo hace tú ni se lo hace nadie me parece un poco absurdo lo que has hecho tú leo manuel lo único que tienes que hacer pedirle un millón de disculpas y lo que le haga otro es el problema lo tendrá ella de saber con quién se junta es decir ella elige sus parejas y tú no eres nadie para interponerte entre la pareja siempre y cuando pues no se sobrepase con esto esto es evidente no mientras que mientras que no haya digamos que se calienten de por medio ahí yo nunca entre una relación a decir si le está poniendo los cuernos si no ya eso es algo que la pareja debe de sobrellevar además estamos viendo que lucía es una persona muy insegura y es una persona que aunque le pongan los cuernos vuelve a recaer porque es que lo hizo con manuel en el avión con lo cual volvió a caer la tentación de enrollarse con manuel estando en el avión una vez que le había dicho que no quería seguir con él que parecía que estaba muy decidida y con isabel lobo si le han puesto los cuernos y él lo y ella lo sabe a lo mejor lo seguirá perdonando y ese problema es suyo cada cada pareja tiene sus códigos y es como como le pasa a fan y con con christopher no sea si christopher le quiere perdonar mil veces el problema lo tiene él el problema lo tiene él porque le está permitiendo a ella que haga lo que le dé la gana así que no hay más que hablar no yo creo que tanto lobo como manuel en la zona de fuego pues estaban hablando bastante tontería es decir uno le recriminaba a otro lo que hacen los dos y al final es una pelea de gallitos tontos a ver quién la tiene más grande me parece un poco absurdo entonces insisto son los dos infieles por naturaleza con lobo lo vamos a volver a ver ahora en la última tentación con esto que me acaban de confirmar de que isabel lobo se enrolla con vela y al final pues se demostrará que eso que al final los dos son infieles por naturaleza y que manuel que es lo que yo no entiendo manuel si tanto dice que tiene pruebas que lo lleva diciendo desde la isla de las tentaciones 3 desde el reencuentro porque no enseña ya la prueba foto vídeo porque no enseña esa chica de la línea con la que se enrolló estando con lucía y lo muestra y ya nos deja sin la duda porque es que yo no entiendo cuándo lo va a sacar porque es que cuando nos demos cuenta una vez que acabe este reality pasáis de moda se olvidan de vosotros y ya está no entonces ahora que estás en la pomada ahora es cuando tienes que sacarlo si no lo sacas ahora yo creo que al final se te va a fumar esto y nadie te va a creer porque el tiempo al final deja la quita y pone razones no en este sentido si no vas a demostrar nada es tu palabra contra la de él contra la del otro no que decía y sal lobo que él nunca le había puesto los cuernos a lucía y que no se los iba a poner eso sí con lo que me acaba de contar confidente si se enrolla con vela el retratado ahí va a ser él porque porque dice lobo que no lo ha sido pero que no lo va a ser nunca con lucía que él es muy lobo feroz cuando está soltero que es muy abierto y tal pero que cuando tiene novia él es muy fiel y muy formal entonces pues nada será cuestión de capítulos de enterarnos si lo que me ha contado confidente verdad o no está la filtración que os traigo vela y lobo se enrollarán en la última tentación que os parece me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos no 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 Gracias.